Momento de conectarte con tu futuro. Saludos a todos, les habla Mahani Lujain desde Hitchcock University. Hoy me encuentro con el profesor Frank Pérez Mas, instructor del programa de inglés como segundo idioma en los tres niveles de aprendizaje. ¿Cómo está, profesor? Encantado, Ana. Hoy me gustaría hablar en torno de cómo se ha venido integrando la tecnología al programa de inglés como segundo idioma. La tecnología es un factor fundamental en los momentos que estamos viviendo. Es decir, la tecnología nos ayuda no solamente a impartir conocimientos, sino también preparar al estudiante en su vida profesional una vez que termine el programa de inglés como segundo idioma. Hay un programa que es fundamental y es académico, que es el Blackboard. ¿Cómo ustedes utilizan ese programa en el programa de ESL? Blackboard, primero que todo, es una herramienta excelente que tenemos aquí en Hitchcock University. Y de la manera que la empleamos, nos ayuda grandemente a ofrecer una preparación integral de todos los aspectos que se tienen en cuenta y que se enseñan en nuestro programa. Es decir, que hay una sección donde ellos pueden practicar la pronunciación, otra sección donde pueden practicar la gramática, etcétera. En Blackboard, una vez que ellos tienen acceso a este maravilloso programa, ellos van a encontrar las cuatro, el curso está dividido en cuatro aspectos fundamentales, la lectura, la pronunciación, la gramática, la escritura. Entonces, en dependencia de su interés, en este caso, ellos van a acceder a esa actividad específica. Muchísimas gracias, profesor Frank, por su información, por darnos esa breve reseña acerca de cómo funciona el Blackboard y cómo utilizamos la tecnología en las aulas de clases de ESL. Gracias a ti, Juana. Como ven, la tecnología es el momento, es el ahora, es el mañana. Y si no estamos involucrados con la tecnología, pues estamos fuera de todo. Por esta razón es que Hitchcock University ha integrado la tecnología en cada uno de sus programas, en cada uno de sus niveles, tanto de ESL como otras carreras que ofrecen en Hitchcock University de Associate Bachelor o Master's Degree. Este es el momento de estudiar, así que comuníquense al teléfono que aparece en pantalla o visita la página web. Este es el momento de hacerlo. Hitchcock University, on campus, online.